Buenas a todos chicos y chicas Y hoy en este juego, en este gameplay y en esta serie Vamos allá en la parte 4 del juego Muy bueno Para mi muy bueno Vamos allá, bla bla bla, I'm sorry, lo siento Y poco más Ya está, la cámara no funciona bien Pues vale La foto de Jessica y Lini, Lini, Lini Creo que en la izquierda era Lini y en la derecha era Jessica, creo Si no me equivoco Eh, bueno, que tengo que hacer Tío, que tengo que hacer Ah, la puerta Eh, que tengo que hacer Espera un momento Tengo que ir aquí No Bueno A ver A la mierda Si veo esto en mi escuela, tío Me piro en otro En otro colegio Mierda, mierda, no, 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 no Mierda Joder Tío, el tío está bien enfadado, eh No sé por qué Joder, para de empujar puertas Bueno Siempre seguir el sangre Como UTLAS1 Siempre Siempre Seguir sangre Siempre 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 Es que Esto se aprende en UTLAS1 ¿Qué tengo que hacer? No Me Me vuelvo No, no No Pues Con la niebla Tío No veo nada Tío No veo nada Ah La puerta ¿No? Ah, vale Gracias ¿Qué? Todo Creo que Todo es un sueño En real Me he caído En una montaña Y ya está Me he caído En una montaña Y ya está Yo hacía el loco Y me caí en una montaña Creyendo que es en la escuela Y todo esto Y en real no pasa No, no Vio que te ha matado ¿No pensé? Ah, un bueno No Por fin No, por fin Bueno, lo harán si Se encuentran aquí Por fin Vamos ¿Quién eres? Mi nombre es Ethan ¿Qué quiero decir? ¿Estás uno de ellos? ¿Estás bien? Bien, tío Yo también ¿Y qué lado te quieres? ¿Y por qué no estoy tratando de matarte? Fantástico Cayendo en una montaña No, no No, no Veo dos Gemeros Pero no eres uno de esos otros Los, los, los heréticos No dijiste que la espalda Cuando mi esposa fue a la espalda Me he caído Me he caído No me he caído No me he caído Me he caído por mi Y me he caído por 15 Me he caído Me he caído por mi abuelo Mi bebé Me he caído por la muerte Fue mi Anticristo Y me he caído por la espalda Y me maté a la espalda La, la, la No sé qué tengo que decir Seguir a él O matarlo No confío de él No sé Ya no sea bueno Y en este juego Nunca vas a encontrar buenos He caído la oportunidad Vale, muy bien Vale, muy bien Vale, muy bien Muy bien Muy bien Jean Doe Sra Tu hija Estaba 8 meses Pregnante Blondas, corta como un joven Aquí ¿Qué? ¿Que sabes? ¡Ese ha visto la cara! Es por eso que nos fuimos aquí. ¿Está bien? Por favor. ¿Estás bien? Si, está bien. Ella está bien. Oh, gracias a Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Y Dios te bendiga. ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! ¡Me has traicionado tu cabeza! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Es el... ¿El muro? ¿El techo? ¡Yo soy pequeño! ¿Cómo puedo pegar? Bueno. ¡Hacerá como mi casa! Siempre cerrado. Vale. Muy bien. Está bien. Si te relajas aquí, te mantengo seguro. No vas a encontrar el día. Siempre vas a encontrar el día. Siempre vas a encontrar el día. De noche. De noche. Siempre. Bueno. Vamos a hablar de los gráficos. Ah, claro. Me olvidé. Casi me olvido de los gráficos y de la jugabilidad. Pues los gráficos. Me gusta. Me gusta. Para tener solo dos series. Dos juegos. De Outlast. Eh... Pues... Pues... Pues un... No sé. Al final del capítulo. El último capítulo. Voy a decir... El final. Voy a decir... El final. ¿Qué estoy diciendo? Voy a decir... La puntuación. ¿Vale? Voy a decir... Muy bien. Eh... Muy bien. Y la jugabilidad. Ah, claro. La jugabilidad. Pues la jugabilidad... Está bien. Para la Play 4. Para PC. No sé. Pero creo que mal. Para... Bueno. Mal, mal, no. Pero para algunos que no saben jugar al PC. No... No está acostumbrado. No. No, no, no. Eh... Tío. Oigo voces. Está. Lo va a matar. Vale. Lo va a matar. Lo va a matar. ¿Qué? ¿Pero qué? Pero... Lo está matando. Y por fin encuentro... Un bueno. Un loco. Y creo que yo... El protagonista... Está volviendo loco. Creo. Si no me equivoco... Está volviendo loco. Loco de remate, tío. Es que aquí todos están locos. Por la luz y por la fábrica. Joder. Está bien... Bien cogido, tío. Lo están matando. Y aquí me despido... Con este gran juego... Que me gusta y quiero hacerlo... Otra serie... De este juego. Quiero decir... Que voy a hacer otros capítulos... Aparte de él... El 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Y bueno... Y... Me despido... Con este gran juego... Eh... Pues nada... Es un buen juego... Cargando... Guardando... Eh... Cargando no... Eh... Que... Que puedo decir más... Pues... Adiós... 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 Adiós...